Dios mío, tendencia, esto es tendencia, esto es tendencia, esto es tendencia, pues en el maquillaje y en la cosmética de alta gama también hay tendencias y nosotros vamos a ver concretamente esta tendencia que quizás sea la más arriesgada, la que menos os guste y vais a ver todas estas que tenéis aquí, que son las que se van a llevar en el mundo del maquillaje y a la que vamos a aplicar la cosmética de alta gama durante el 2024 desde lo más exagerado hasta lo más liviano, porque todo no, se lleva lo que está establecido, lo que vamos a ver en este vídeo ¡Comenzamos vídeo! Hay que reconocer que en TikTok se ven cosas que son realmente extraordinarias y cosas que son verdaderos desastres en el tema del maquillaje pero también nos sirve para hacer tendencia a prácticas que vienen como por ejemplo esta de Corea, el Bruce Trend como su propio nombre indica, es una forma de maquillarse en la que existe un único protagonista de la película que es el rubor, pero no se trata de aplicar el rubor de la manera tradicional, en la chapeta o un poquito más arriba, un poquito más abajo, según que queramos estilizar o no en nuestro rostro sino que se trata de aplicarlo de manera cuantiosa, tampoco pasándonos obviamente si no queremos parecer un fantoche pero sí sin miedo, en forma de C comenzando por lo que sería el pómulo y llegando hasta las 100 una práctica súper favorecedora con el que consigues un look súper juvenil y que además es lógico que se haya hecho famoso en TikTok porque en TikTok tienes que publicar vídeos rapiditos, rapiditos, rapiditos y este maquillaje es lo más rápido que te puedes tirar la cara, nunca mejor dicho a ver, no necesitas ningún producto más, porque con eso consigues el look completo y en este caso el producto que hemos utilizado es Idol Tint de la marca de Lancome me encanta este producto, se difumina que te mueres, no crea parches y luego una vez que lo has utilizado no transfiere que hay veces que a lo mejor con los productos líquidos lo has luego te apoyas en la camiseta del amor de tu vida y le dejas la camiseta completamente perdida de maquillaje mira que eso a mí me toca las narices pues en este caso no ocurre, cuando lo depositas, cuando lo trabajas que te da tiempo a trabajarlo, a recrearte se seca y ya no se mueve y te dura todo el día también me encanta este producto el poder utilizarlo en labios y en los párpados y se queda genial y consigues un look súper saludable y aquí os enseño concretamente lo que es la textura del producto que es un líquido pero no resbala tiene asentamiento, consistencia veis como no deja ningún tipo de concentración de color y los tonos son preciosos este es el número 7 dos texturas, mate y brillo pero en el caso de este look tiene que ser mate necesariamente pues otra opción de maquillaje para el 2024 veis realmente no voy muy maquillada es que el protagonista la mirada se va al rubor al efecto de la subida hacia la sien del color que es lo que hace que tengas un look un muñeca que es súper bonito otra tendencia la tendencia clean look basada en una piel perfecta la preparación es fundamental utilizando sobre todo productos en crema gloss en labios y creando juegos de luces y de sombras para crear contornos y dar profundidad y resaltar las zonas iluminadas del mismo un look ideal que no llega a ser el make up no make up porque ya os digo que está basado en la preparación de la piel y para conseguir este look aquí está el primer producto de la marca de SkinCeuticals esta marca llevada a la cumbre con los estudios acerca del cáncer de piel y basada en los principios de prevención corrección y protección lo consiguen estos tres aspectos sobre todo el de la prevención con este suero de vitamina C pero de vitamina C de la buena la primera vitamina C que realmente ha conquistado mi corazón porque cumple lo que promete y para lo que está hecha la vitamina C en el caso del rostro para aportar luz para unificar el tono para reducir las manchas para dar elasticidad para atenuar las arrugas las líneas de expresión y en donde se consigue con esta vitamina C al 15% que nuestra piel esté perfecta en este look los ojos también tienen que estar perfectos y la verdad es que no he descubierto el producto que me guste salvo esta maravilla de la naturaleza este suero este serum concentrado para el contorno de ojos que tiene un efecto lifting de levantamiento del párpado del que realmente doy fe y el hecho de ello es que me gasto el dinero una y otra y otra vez Magic Creme de Charlotte Tilbury para mí que está sobrevalorada Magic Creme ya el nombre nos dice que tiene que tener un algo extraordinario maravilloso ya no solamente el nombre nos lo dice sino que además es que es una crema que está galardonada y que es súper ventas en la marca de Charlotte pero vamos yo la verdad es que la excelencia la excelencia no se la encuentro es una crema que proporciona muchísima hidratación pero ya el resto de características que nos determina el prospecto del producto no se lo veo en cambio en esta CC Creme de la marca de Filorga pues sí que veo la magia un aspecto saludable fantástico con este producto que uso pues es una CC Creme y la uso cuando no quiero un aspecto muy recargado porque lo que proporciona básicamente es una acción perfeccionadora de la piel tono unificado no se marcan los poros desaparecen si los tienes las manchas también se disimulan muchísimo tiene una acción además iluminadora preciosa tiene factor protector del amplio espectro potenciador de la oxigenación con ácido hialurónico que además lo notas porque tiene un efecto refrescante importante en la piel y tiene un acabado súper súper natural con un color universal que se adapta a todos los tipos de piel me encanta este producto me parece que es ideal para las veces en las que no queremos maquillaje y por supuesto mi compañero de viajes en el tema de ojos esto no es de esta tendencia es de cualquier tendencia pero el hecho de utilizar el waterproof 88 el automático lápiz de ojos de Chanel es en este caso este amorcito mío en la línea superior interior del párpado de nuestro ojo no sé si me he explicado con claridad o sea por dentro del párpado en la parte superior pues me parece que es la manera de que nuestro ojo quede como más felino pero sin que se note que es el objetivo de este look porque tampoco es cuestión en mi caso de ir con la cara súper súper lavada y para este look utilizaría una máscara de pestañas en tono marrón esta concretamente es de la marca de MAC esta que os aparece aquí en el lateral este nombrecito que tiene dos extremos para diferentes tipos de acabados no es de mis favoritas la verdad pero de hecho la utilizo porque la tengo que gastar porque dentro de lo que cabe hace su papel pero no para nada si tuviera que recomendaros alguna sería la marrón de Yves Saint Laurent esta otra que os aparece por aquí y también completaría este look natural con un eyeliner en este caso de Too Faced en tono también marrón no quiero oscurecer mucho el look porque aquí la idea es remarcar lo que tenemos pero no añadir nada nada más es resaltar la piel pero sabéis que es que a mí ir así tan 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 natural me cuesta y más de cara a todos vosotros que me estáis viendo un poquito de de naturalidad pero tampoco pasarse por supuesto mi sombra favorita de la marca de MAC para hacer contornos sin que se noten pero no un contorno con un producto específicamente destinado a ello no quieres algo muy sutil como algo que no se note nada pero que sin embargo sí que hunda y que cree esa sensación de profundidad pues alguien lo recomendaba y me la compré y la verdad es que no me ha decepcionado para nada con esta sombra puedes conseguir aparentar parecer que tienes esas hendiduras esas oscuridades esos volúmenes de manera natural propia y discreta un tono que es un marrón grisáceo mate con un acabado perfecto como todas las sombras de la marca de MAC y en este look no nos puede faltar un rubor líquido porque es cómodo porque es socorrido porque es fácil de aplicar rápido porque rejuvenece porque es súper natural que es lo que buscamos y en este caso el colorete de Armani tienen un color intenso fácil de difuminar construible no se mueve ni mueve el maquillaje es súper pigmentado modulable y en este caso el tono que me estoy poniendo es un tono rojo con una mezcla de teja que me encanta labios ojos y pómulo pueden maquillarse con este tipo de productos y en este botecito de cristal con las letras remezcladas del nombre de la marca Hermes nos encontramos este bálsamo oleoso con color nutritivo con aceites vegetales que al mismo tiempo aporta color en este caso una cereza amarela con un tono rojo brillante que es brutal súper cómodo y realmente no solamente trata los labios sino que además les aporta este color que es realmente espectacular pues aquí tenemos el look súper natural a mí me parece que vas maquillada pero no vas excesiva que podrías ir a cualquier sitio concretamente yo tengo que aprovechar e irme al gimnasio así que ya de paso pues pruebo cómo resiste esto a las temperaturas espantosas que están haciendo esta mañana súper favorecedor juvenil y pura tendencia este año yo me veo buenísima de la muerte es que si no me lo digo yo para este look pues voy andando por la casa porque estoy ya de estar sentada todo el día que me duele el que no la cara porque la cara tengo perfecta como veis un look súper liviano súper natural indicado para todo tipo de ya no de pieles sino de edades porque no tienen nada es todo hidratación glow texturas crema brillo no hay eyeliner no hay colores estridentes todo muy muy integrado en lo que es las facciones de nuestro rostro y aquí está os puede gustar más os puede gustar menos podéis estar más cómodas o menos cómodas porque si sois personas que os maquilláis mucho quizás y os quede escaso yo la verdad es que creo que esa fase la he superado me encuentro cómoda pero os diré un secreto llevo pestaña postiza o sea súper tendencia 2024 productos ideales en esta tendencia son concretamente estos dos de aquí que son de la línea de Cocoon de la marca de Naturavise no utilizaría un maquillaje especialmente recargado sino que por el contrario utilizaría hidratantes con color tal cual estas que me encantan que además son tratantes y luchan contra la contaminación moderna que incluye la contaminación en sentido estricto protección solar y protege de la luz azul el color además es espectacularmente favorecedor universal único para todos los tipos de piel y con este tipo de productos conseguimos mantener la jugosidad la vitalidad la textura joven de la piel y al mismo tiempo unificar lo que es el tono de la misma reduciendo camuflando las imperfecciones los puntitos y por supuesto vamos a utilizar mucho en esta tendencia lo que son los productos en crema más jugosidad más naturalidad el producto tiene que pasar desapercibido y nada mejor que lo que es el tipo crema y vamos a utilizarlo tanto en lo que son los iluminadores como en lo que son los contornos como en lo que son los rubores todo en crema y además todo de la misma marca Westman Atelier estos dos son dos tonalidades de lo que es el contorno trufa y biscuit trufa y galleta tonos a mi me parecen súper bonitos súper favorecedores en línea con lo que es todo esta tendencia que lo que busca es conseguir colores que sean muy parecidos a los propios de la piel este si me gustará que fijaos como está aunque no seamos muy hábiles en el trazado y aunque nos dé miedo el contorno permite contornear de una manera súper fácil y todo ello acompañado de el formato stick súper 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 cómodo y en lo que son los rubores tengo estos tres tonos de aquí en lo que son los iluminadores tengo estos dos tonos de aquí en cualquiera de los casos misma forma de presentación mismas características pigmentación construibles al igual que si lo que queremos es aportar luminosidad en este utilizaríamos este tipo de stick que este concretamente es el transparente es transparente pero tiene un acabado cristal espejo con reflejos multidimensionales que en función de como le dé el movimiento del rostro se ven algunos puntitos yo diría como rosados como dorados aunque luego están los clásicos que son en tonos melocotón en tonos más dorados en fin pero este me parece que para un make up no make up es perfecto el producto 10 son estas cositas estas preciosidades estas cajetitas de aquí los paint pots de MAC mira que tienen años que lo que van haciendo es sacar nuevas tonalidades pero es que son perfectos todos ellos en sus diferentes acabados mate satinado más brillante fáciles de aplicar en lo que son el párpado móvil no están para nada las líneas de expresión es que tienes un segundo y en un segundo tienes el ojo perfectamente maquillado no necesitas añadirle nada más pero te da la opción de jugar con otras texturas otras tonalidades se mezcla perfecto con el polvo se mezcla perfecto con sus hermanitos gemelos y todo ello utilizando por supuesto unas brochas sintéticas de las que os recomiendo sin duda las de la marca de Cosette perfectos para utilizarlos como prebase para después utilizar el maquillaje encima difuminándose muchísimo más fácilmente y consiguiendo además un acabado muchísimo más perfecto y también pueden utilizarse solas dándole color o para homogeneizar el tono del párpado y bueno como un todo en uno en el caso de los labios estarían los lápices de la marca de NARS que con este tipo de formato que es tipo lápiz pues tienes dos en uno tienes esa mina gruesa que te permite rellenar completamente el color en todo el labio y al mismo tiempo tienes el perfilador incluido para hacerte el delineado perfecto tratantes con vitaminas con una textura súper cremosa súper duraderos con diferentes acabados con más brillo más atinados menos atinados más brillantes y unas tonalidades de escándalo la marca de NARS es de lo mejor en el caso por ejemplo de este tipo de productos tendencias de este año es esta que estáis viendo concretamente en mi rostro no sé si la apreciáis no sé si veis algo que destaca especialmente pero ya os lo digo yo que es el brillo a ver si me dura un poquito en el engominado este casero que me he hecho es el look húmedo en el que se utiliza única y exclusivamente el gloss y se aplica en todas las partes del rostro que lo admiten en este caso lo hemos utilizado en mejillas en párpados y en labios aspectos positivos de el look rostro juvenil rostro glow como muy hidratado como muy brillante como muy espectacular como muy tridimensional ahí donde te dé la luz hay que parece que fueras campanilla de Peter Pan pero tiene también bastantes inconvenientes concretamente este que llevo todo el rato desde que he empezado a hacer esta fase del vídeo que es sentir que se te pega el pelo solución a ese problema un peinado tal que así pero aún así a ver donde está el intruso mira lo veis un look super sexy al que se le pega ya no solamente los hombres sino el pelo el polvo transfiere no puedes acercarte a nadie porque ya sabes que le vas a dejar tu huella e incluso además hay que añadir otro inconveniente y es que por muy de calidad que sea cuartea al final si tiene color porque si es transparente no pero si es un gloss con color la rayita al final se termina viendo probablemente tendréis el color concentrado justo en el plier productos que hemos utilizado en este look pues otra de las ventajas de este diseño es que es baratísimo porque solo utilizamos este de aquí el fiebre látex de lh cosmetics podéis conseguir todo el look esto es un producto que está galardonado porque la verdad es que dentro de todos los inconvenientes a los que hemos hecho referencia sin embargo es lo mejor que he encontrado en el mercado junto con otro de los productos que vamos a ver a continuación este gloss tinte con color tiene muchísimo color tiene una textura líquida y aporta un brillo tridimensional con volumen con textura como una gelatina con color que aporta un brillo cristal que es espectacular súper cómoda de llevar no cuartea dura intensa y brillante con un color perfecto mucho tiempo siempre y cuando cumplas los requisitos de pelo recogido todas estas cositas que hemos dicho y es un producto multifuncional como todos los que vamos a ver en este look en la medida en la que lo puedes utilizar allá donde tú te atrevas párpados mejillas labios todo pues junto a esta nos encontramos con el siguiente de los productos que hemos utilizado en este vídeo que es de la reina indiscutible del brillo de los productos que se utilizan para muchas cosas en el rostro y es danes amedix aquí están los color fix este concretamente que es el clean que es el que hemos utilizado y el que podríamos utilizar para hacer lo mismo que hemos hecho con el anterior pero que sin embargo el color que hemos elegido aunque existen un montón de tonalidades es el transparente súper práctico beneficios los mismos que el anterior es genial para crear ese brillo brutal con volumen con textura labios ojos mejillas un esencial en el neceser de cualquier persona que se maquille y que quiera en algún momento arriesgarse este es mi color favorito es decir incoloro inoloro indoloro y este otro que también es un básico que es el blackout negro mate también me voy un rato perfecto para conseguir un look súper editorial para hacer unas fotos así de dios míos que estoy espectacular perfecto pero para ponerte a las 6 de la mañana a trabajar y terminar por la noche o para salir de fiesta donde no vas a estar pendiente del maquillaje podéis terminar fatal cailo ya estás otra vez ahí ya te has subido otra vez a la silla del comedor que te tengo dicho que no eres una persona ahora que si que pasa que quieres estar en primera línea bueno tú verás si no fueras tan guapo bueno pues aquí tenéis un pequeño atisbo de look que viene a continuación un pañalito tipo así como no sabría qué decir marinero pero no no es un look marinero esto quizá os oriente un poquito más a la hora de determinar cuál es la tendencia a la que hago referencia y si no os enseño ya lo más característico que ya si no sabéis de lo que estamos hablando en fin haceroslo ver que sería esta cosa de aquí ya os lo digo tendencia grunge el smokey ice pero desordenado desenfocado enmarranado el efecto concretamente clavadito clavadito para que lo entendáis es como cuando sales una noche tras nochas te acuestas a las mil y con dos o tres copitas de más los ojos se te han corrido para todos los lados pero sin embargo se han corrido con estilo con clase está todo como esa es la tendencia vamos a utilizar solamente un producto simplemente necesitamos un lápiz negro que sea muy cremoso que te permita trabajarlo y tal cual esté que es de la marca de Make Up By Mario y que me encanta bien no me gusta hablar mientras me maquillo las cosas como son hacemos así sin preocuparnos de salirnos ni de que se mueva ni de que se corra no hay que tener un pulso especial hacemos un delineado grueso importante y con el otro ladito de cepillo pues vamos a difuminarlo también sin miedo sin que no pasa nada es que aquí está todo permitido tener en cuenta que venimos de trasnochar de tomarnos dos o tres copitas en fin que lo normal es tener un maquillaje imperfecto pero si no tenéis un tipo de lápiz así pues cogéis una brochita y difumináis veis este lápiz como se extiende de bien y además es que lo hace de una manera en la que consigues diferentes intensidades de tonalidad todo el párpado móvil y ahora vamos a hacer la parte inferior con la línea de agua incluida este lápiz maquilla genial y además dura muchísimo porque es waterproof toda la zona del lagrimal de la línea inferior de pestañas difumino y además ya os digo que sin miedo no hay dolor y aquí estaría tal que así ahora sí todo este color negro que tenemos y que se extiende casi que a la boca habría que limpiarlo ya la intensidad del negro porque podemos dar capa más capa más capa y hacerlo mucho más oscuro es cuestión de gustos con este look de base que es el grunge podríamos llegar a donde quisieras hemos utilizado también por ejemplo este color preciosísimo de Dior que le da muchísima luz de la línea Dior Backstake el Rosy Glow y en el caso de los labios nude pero nude tirando a blanco no blanco beige así como os voy a enseñar concretamente el color perfecto para este look de MAC el Feeling Sedimental este concretamente es de edición limitada no sé si está o no está pero si no el Blanquetti o cualquiera de los tonos nude de la marca de MAC en mate en este caso os irían estupendamente y además la marca de MAC en labiales tiene en fin 800.000 por lo menos colores bueno yo no sé si 800.000 pero muchos muchos no os asustéis que esto lo arreglo yo en breve así de todas formas la tonalidad cada una tiene que buscar su nude frío particular que claro la tonalidad de piel de cada uno es un mundo puntito de luz la paleta Dior Backstake Glow Face Palette de todos los tonos que tiene esta es la 001 Universal otro producto maravilloso de alta gama que os presento en este canal Elisa edición limitada importantísima la máscara de pestañas esta la locura vital de máscara de pestañas la suite increíble tiene un cepillo tan tan original es que de verdad es tridio hay tendencias hablando de los productos que estamos utilizando pero es que no puedo dejar de alabar las cosas que me gustan no importa si en este look os salís un poquito con la máscara porque todo queda bien y bueno para gustos los colores pero aquí en este vídeo hemos visto opciones de todo tipo para las que les gusta ir súper maquilladas para las que no les gusta el maquillaje para todas las personalidades hay así por haber bueno pero de todas formas aunque no hayáis encontrado concretamente el look la tendencia que se adapte todas vuestras necesidades seguro que de cada una de ellas podéis tomar algo que os guste pues hasta aquí el vídeo de hoy chaito y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.